Para que lo bailes, para que lo goces Porque yo soy pobre, por eso no te aprovechas Porque me pido para sufrir y llorar Si tú sabes amar, puedes amarme en un par No te conviene, puedes dejarme nomás Amarme si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Amarme si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Porque soy pobre, te aprovechas Amarme si quieres, no te puedo obligar Baila, baila Porque yo soy pobre, por eso no te aprovechas Porque no has ido para sufrir y llorar Si tú sabes amar, puedes amarme en un par Si no te conviene, puedes dejarme nomás Amarme si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Amarme si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Así se goza Así se goza Así se goza Así se baila En toda Bolivia En toda Bolivia Amarme si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Amarme si quieres Amarme si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Amarme si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Amarme si quieres, hazlo pero de una vez Amarme si quieres, hazlo pero de una vez Si quieres, hazlo pero de una vez Gracias por ver el video.